¿Le vas a dar tu primer voto a estos? Yo voto a Nicolás del Caño porque me parece que representa la voz de los estudiantes y de los trabajadores, una voz que hoy en día necesita ser escuchada. Yo voto a Nicolás del Caño porque quiero educación sexual en todos los colegios. Yo voto a Nicolás del Caño porque quiero que la voz de los secundarios se escuche. Yo voto a Nicolás del Caño para acabar con la precarización laboral. Yo voto a Nicolás del Caño para que la voz de los gays, lesbianas, trans y travestis tengan una voz que los represente. Yo voto a Nicolás del Caño porque llevan sus dichas el 70% de los jóvenes. Yo voto a Nicolás del Caño porque es un candidato como yo, un joven como yo, que va a defender la educación pública hasta el fondo. Yo voto a Nicolás del Caño por el derecho a los trabajadores y por un señor igual a la cadastra familiar. Yo apoyo a Nicolás del Caño porque banca y le pone un cuerpo a las luchas de los laburantes. Yo voto a Nicolás del Caño porque él defiende a los que la sufren todos los días. Por todo esto, los secundarios vamos con Nicolás del Caño. En estas elecciones vota lista 1A para renovar y fortalecer el frente izquierda.